...sí, tenemos todo ya preparado... ...después de un mes de trabajo yo creo que ya está bien... ...que llegue el día y hoy es el día... ...y contento por cómo está desarrollándose... ...todo lo que es el Festival. Por lo que hemos dicho estos días... ...estamos casi a la cifra de superar las cifras del año pasado. El tiempo por fin viene tiempo soleado... ...después de tantos años... ...que se conoce el extremúsica por la lluvia... ...este sol la gente disfrutará... ...de una noche mágica y de música". "...de toda España, de toda España... ...el más masivo es de Madrid... ...por medio de que allí sí es un puente, ¿sabes?... ...tienen festivo mañana y pasado y hoy... ...entonces es por la idea de que se ha montado el extremúsica... ...la idea surgía porque el año pasado... ...el mayor público que había era de Madrid... ...y lo hemos hecho mirando esas perspectivas... ...y el público que viene pues mayormente es de Madrid también". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!